Ya, ya, DJ, Juli, Romero, Plato, Farro, si, si, Charro, subemos el mic, ya, pero ya, 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 esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le dea hasta abajo y se paren de la silla, doblaste y baja que tú no comes varilla, que esto es igual que Ginda le rompe a 60 días, que hace la música más móvita que eléctrica y manética, que hace que la baby sudi se ponga analética, este tombo va a ser que le dea hasta abajo, Pulpa, se te fue la mano aquí con el bar, si me le pego ya me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, si me le pego ya me pide más, pa' rígate, pa' guayala, con la nalga pa' arriba, la mano a la paz, con la nalga pa' arriba, la mano a la paz, con la nalga pa' arriba, la mano a la paz, rea, ya, ya, esta pa' ponerle a todo volumen en el bote, pa' prender la playa y pa' que el bajo duro azote, Mujeres suelte se muevan ese culote que se va a llevar el premio a la primera que se empeñó, llame ese culo para enfriar mi radiador, que la vaina está harta y está haciendo como calor, con este perreo sucio aquí sí que me fui a vapor, con esta quiero que guayen como chamaquí de bronca, con la nalga pa' arriba, la mano a la paz, con la nalga pa' arriba, la mano a la paz, la mano a la paz, esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla, dobla aquí baja que tú no comes varillas, que esto es igual que Ginda de rompe hacer sentadillas, y la música mas movida que eléctrica y magnética ¿que hace que la Baby Suudi se ponga analética? Este tiempo voy a hacer que le tengan acabados, un barrel se te fuera malo aquí con el bar. Si me le pego ella me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, si me le pego ella me pide más. Ombra una capa, ribi, 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 la mano en la base. Pero ya, ya, ponte en cuatro que aquí yo te mato. Cinco horas y me tienes tu gato. Nada serio, papá sale rato. Y estamos bajo los efectos de la red. Después de estas notas te va a dar Alzheimer. Conéstate junto la planta y lo trae. Vele, te paso, patea como Saiyan Street Fighter. Vámonos en la lenta, Rome, cámbiale el timer. Bájate el pantalón, súbete en la menina. Quiero romper tu G-Train o tu bikini track. Y la que tenga panty vieja que lo tira, voy a tirar. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos, vele. Tú no. Hombre la nacapa, ripi, 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 la mano en la barra. Hombre la nacapa, ripi, 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 la mano en la barra. Pero ya, 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 ya. Fork. Yeah. Tírate pa'l agua, módate. Tú me dices, urba. Yo improvisando ahí. Nos metemos pa'l la cabina, lo dejamos así. Ja, 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 ja. Charo. Towers. Digue urba, digue rome. Dímelo from Miami. Gírate pa'l'agua, mojate Los Evo Que dice Convon for the music